Saludos amigos, hoy les quiero compartir un bonito son que es grabado por Remarichi Vargas Se llama Camino Real de Colima, espero les pueda hacer de mucha ayuda ya que En ocasiones es muy difícil para nosotros los músicos que tenemos que sacar la música hasta puro oído Pero ahí está un granito de arena y esperemos que les sirva mucho, saludos Camino Real de Colima Camino Real de Colima Ok ahora les voy a dar la música más despacio con pichicato y pues más leda para que la puedan escuchar mejor Empiecen de C a la, perdón de C a Do Camino Real de Colima Otra parte Ok y luego el adorno El adorno va Camino Real de Colima Camino Real de Colima Camino Real de Colima al final nomás nomás son esas dos parecitas lo voy a tocar como va más o menos para que lo escuchen y se pueden dar a mí una idea perdón, otra verdad ok y el final nada más es y el final nada más es